Ah, la de la Bessie es Se va a tomar mi cabeza también Tu cabeza no tiene que tomar No, yo no he cometido ningún error Hoy se necesita la rosa, ve Sí, la rosa Este es el águila Un águila Y un jaguar Pero observen que tiene entre la garra Que tiene un corazón Y aquí vemos Que la lengua sí representa Un símbolo de expresión Esta es una decoración que sale uniendo con la lengua Símbolo de expresión La frase que los arqueólogos estructuran Con relación a esta evidencia Nos muestran que en el pasado El maya danzaba Como hombre jaguar y como hombre venado Con las cosechas del campo en las manos Pero cuando influye la cultura tolteca Y existen los sacrificios humanos Ya el agradecimiento ya no venía para la lluvia Sino era para el que se decapitaba Entonces la belleza que se introduce Como nueva en la historia Es el águila Porque es belleza de los toltecas La mitología de Quetzalcóatl es un hombre pájaro serpiente Entonces el pájaro se refiere al águila Sí, que los toltecas tenían como belleza Y que pues también ellos danzaban con hombre águilas Llevando el corazón del decapitado Agradeciendo el favor del sacrificio en beneficio de pueblo Este es un complejo más agradeciendo al decapitado Una plataforma de danza Ok ¿Vomitando? No, era como sangre Es blanco, ya vio Lo que pasa es que quizá lo han brotejido Es la lana de seguro Es que la piedra es blanca toda Es piedra caliza Sí, toda la piedra de este suelo Así, es como este material Todo, la piedra del cenote Ah, como la piedra del cenote Es blanco Sí, lo que pasa es que es lana de la lluvia Y ni una vez se han dedicado a limpiarla ¡Otra vez! ¡Otra vez! Sí, quisiera apreciar Apreciar esto Tenemos que venir en mayo o en septiembre Sí, pensamos en mayo para verlo Marzo, marzo 22 Pero aquí se debe llenar Mira, aquí en esa época se requete llena Aquí no cabe la gente Porque la gente Pregúntele al guía A ver Aquí esa fecha se llena Para ver el espectáculo Es como estar viendo un eclipse Y hay otros lugares De que, por ejemplo El sol entra por un agujero así Y en ese día El punto llega y alumbra ese En el museo donde estuvimos la otra vez Está un agujero No, algo del sol Que dijo así A ver, tiene las ¿Por qué crees que...? No, es que en los cuatro Ah, esa Ah, es que es la entrada quizás al tiempo menor Que dijeron No se recuerda dónde era Sí, esa es la entrada ¿Se acuerda que fuimos? Y había un montón de cosas De cosas así como esas también Que fuimos y estaba a la playa y todo Ah, eso fue aquí en Tulum Ah, ahí podemos ir también Ahí pues Uh, miren Cuando entran ahí Ahí es cierto Y vamos a estar en la casa que vamos a estar Estamos cerca de Tulum Como a 20 minutos Es la playa Es un lugar también de ruinas Pero cuando vos entras a ese lugar Es como que entres a otro mundo O sea, completamente diferente Como otro Ajá Como otro lugar Y andan las iguanas así caminando Grande, Bacama Bien bonito También la playa se ve así Al mismo tiempo A ver, vamos a intentarlo todo Gracias Gracias, gracias, gracias Ya perdieron Sí, qué bonito Sí, claro Miren, se pide más cerca Para ver qué tamaño son las Son las Los pedaños Ajá, la grada Sí, más que nada Es la selección de piedras Es comunicación con los dioses ¿Vale? Ahí está comunicando con los dioses Les voy a contar A esta distancia Con esta parte ya se reexprite Y ya no nos permiten pasar por el templo Pero miren Vamos a ver dos templos A esta distancia Que una son el templo de los guerreros Que es un estilo de polteca Vean en la parte de arriba En el centro de la escalera Hay un chacmol Esa figura Cuando está Se encuentra en algún templo Quiere decir que Pues la figura Recibía tributos Esta fachada Es la parte de arriba ¿Sí? Aquí se ve El chacmol Y aquí vemos las dos columnas Con formas de serpientes Y las paredes Con los rostros de chacmol Mirando hacia arriba Y viendo agua Entonces el dios del agua Y el dios del sol Exige un tributo ¿Qué tipo de tributo le pusieron? Sacrificios humanos Como lo sabemos En la parte interior del templo Se encontró esta escena Donde hay un altar rojo Un personaje acostado Que sostiene los pies y las manos Y en el pecho le extraen el corazón Esta ofrenda Está dedicado A esta pintura de color verde Donde se ve la cabeza De una serpiente Pidiendo como tributo Cabeza humana y fémula Exhibidas sobre varillas de madera Y las otras partes del cuerpo Se incineraban Aquí estamos viendo Que el maya Nos dejó un registro Del proceso de un sacrificio No hay escenas Como la película del apocalipto Quizá la película del apocalipto Es una historia azteca Aquí vemos que el maya Tuvo un amplio respeto Con los sacrificios humanos Porque el lugar donde se elige Era en el campo de pelota El lugar donde se exhibe El lugar donde se sacrifica Era en el templo de los guerreros El lugar donde se exhibe Es en el chompancho Se seca Se incinera En la orilla del cenote Se purifica Y así se iban Los ofrendas en el cenote Hasta limpios Entonces con esos términos Podemos describir Que cada templo Tuvo una función especial Como centro ceremonial O como templo astronómico O calendario Así que el templo de los guerreros Era el lugar de los sacrificios Ahora a un ladito Ustedes van a ver Una gran plaza De columnas redondas En algún momento Las mil columnas Sostuvieron techos Como estas No las vemos Porque cuando fue abandonado Chichen Itza Sobre los techos Crecieron la vegetación Y las bóvedas Se fueron fracturando Y eso al colapsar En tierra Todas las columnas Que al ser liberadas Hoy lo vemos En sus condiciones Auténticas Entonces Porque Ahora que se va Acostado Y cierra todo lo que estaba Y entonces Eso lo preservó Si algunas columnas Cayeron Porque los techos Lo habrán tirado Las columnas Pues tirado Sigue hasta la fecha Los arqueólogos Dicen Que en el descubrimiento Se encontraron Cinco personajes Registrados En piedra caliza Y que uno Lleva una cuerda En la mano Y cuatro van Con las manos atadas Describiendo A un grupo De comerciantes Trayendo esclavos En Chichen Itza Que en el control Del comercio No solo eran artefactos Sino también Habían esclavos O prisioneros No servían Para ser sacrificados Sino servían Para que la ciudad Sea funcional Como un punto de apoyo Entonces con estos términos Podemos decir Que las mil columnas Era un mercado digno Para toda tribu De diversas regiones Donde se practicaba El trueque maya La moneda del maya En el pasado Es el cacao El chocolate Y la sal Que tenemos De nuestra costa Y eso servía Para hacer el trueque La ciudad más antigua De Chichen Itza Está debajo De este suelo La parte acordonada Que vemos en esa zona Es lo que se escarbó Y de esa manera Se describe Que en un metro de tierra Se rompieron Tres capas de piso Encontrando la primera ciudad Esa investigación Nos hizo pensar Que en cualquier parte De este suelo Que se escarbe Se pueden encontrar Edificios de esa época Entonces los arqueólogos Dicen que esa sería La primera ciudad De Chichen Itza La segunda ciudad Sería prácticamente Este asentamiento Que les mostré En esta fotografía Y la tercera Y la tercera sería El templo del Kukulcán Entonces si los mayas No lograban formar Este evento Con la tercera arquitectura Yo les haría Una pregunta ¿Qué creen ustedes Que le iba a pasar A este templo? Construir otro encima Se iba a construir otro sobre de ella Hasta lograrlo Hasta lograrlo Hasta lograrlo Pero como los mayas Lo lograron Entonces Allá está su inicio Y este es su final La pregunta final Que hoy nos hacemos Es ¿Por qué los mayas Abandonaron Chichen Itza? La razón del colapso maya Viene siendo La sobrepoblación Los arqueólogos dicen Que el esplendor del maya Duró 500 años Y en 500 años Chichen Itza fue creciendo Con población Llegaron a tener 50 mil habitantes Todos estaban exigiendo Alimentos Los alimentos Vienen de la tierra Lo que hay que hacer Es talar Quemar Sembrar Y cosechar Repetir esta actividad Durante 500 años ¿Cómo quedaron Los recursos naturales Desgastados? ¿Quiénes causaron La infertilidad de la tierra? Los mismos pobladores mayas Pero en el pasado Los mayas No se sentían culpables Los mayas Le echaban la culpa A los dioses Diciendo que el último gobernante Medio joven Y no dejó descendencia Su muerte Causó una desestabilización social Perdieron un líder Tembros astronómicos Ofrendas y tributos Decían Por falta de tradiciones Y costumbres Nuestros dioses Se dieron cuenta Y entonces Nos abandonaron Describiendo Que les habían dejado Una lista de castigos ¿Cuáles son? La fertilidad de tierra Largos periodos de sequía Hambrunas Epidemias Enfermedades Huracanes Acontecimientos finales Eran las muertes Cuando el pueblo maya Empieza a morir Todos los pueblos mayas Andaban gritando Diciendo ¿Qué voy a hacer? Mi gente se está muriendo No hay comida La tierra es infértil ¿Qué voy a hacer? Abandonar En el año 1500 Después de Cristo Se dice Chichén Itzá Ya estaba abandonado En el año 1518 Llegó Hernán Cortés Desembarca en San Felipe Que es una costa De nuestra región ¿Qué voy a hacer? 30 kilómetros Descubre una ciudad Como esta Ve vestigios como esta Y las destruye Haciendo iglesia Sobre los templos mayas Pero Chichén Itzá No la descubrió Por cuatro razones importantes La primera es ¿Dónde se encuentra Chichén Itzá? En el centro del estado Esa es la primera razón De no haberlo descubierto Segundo ¿Qué tenemos alrededor? Mucha vegetación Tercero Llegó en el mes de junio Un clima caliúmedo Yo sé que el día de hoy Les encantó nuestro clima Pero si el sol se asomaba Era otra historia Esa parte No lo superó Hernán Cortés Cuarta cualidad Que no pudo superar Fue la época de lluvia Cuando nosotros Tenemos época de lluvia En Yucatán Que se reproducen Los mosquitos ¿Quién le dio la bienvenida A Hernán Cortés? Los mosquitos 342 años después ¿Cómo se encontró Chichén Itzá? Todo cubierto por árboles Les dejé una referencia Describiendo que estas eran Las verdaderas condiciones De nuestra ciudad Que hoy en día Describimos Que el 75% De la ciudad Está así El 25% ¿Dónde está? Lo que hoy les puedo ofrecer Encontrando el inicio De los mayas En la investigación del 2009 En la investigación que se hizo Y al final Con el templo Del Cúcuta Pregunta final Y última Que nos hacemos Al conocer una historia Como esta Si los mayas Abandonaron Chichén Itzá ¿Cuál es la última pregunta Que siempre nos hacemos? Si los mayas Abandonaron Chichén Itzá ¿Cuál es la última pregunta Que siempre nos hacemos? ¿Por qué? ¿Cuál es la última pregunta? No, eso ya dijo ¿Qué se hicieron? Si los mayas ¿Para dónde se fueron? ¿Para dónde se fueron? ¿Para dónde se fueron? ¿Para dónde se fueron? ¡Fue la bésil! Fue lo que yo dije Pero ella lo preguntó Como el que decía ¿A dónde se fueron? Esa es la pregunta ¿Sí? Les voy a marcar Dos destinos de los mayas El primer destino Para los mayas Que se fueron Se van en busca De tierras fértiles Para preservar Tradiciones y costumbres Segundo destino De los mayas Los mayas Que no se fueron Algunos de ellos Se fueron A estudiar Como guías de turista Para que el día de hoy Les sea la bienvenida Y hoy les pueda contar De nuestro estudio Así que Sean bienvenidos A Chichén Itzá Y muchas gracias Por su atención Gracias Gracias Vaya por la atención Y a Chichén Itzá Si hay alguna duda Alguna pregunta Todo muy bien Y eso Este es un complejo Más de una plataforma Dedicada a la estrella Si la que les había yo contado Y este se sustituye La parte interior Por eso Ahí viene la vieja Chicos yo les tengo una pregunta ¿Qué tal les parece? Todo muy bien La otra estaba peor todavía Iban unos caminando Mira pero tiene miedo Mira como tiene miedo Ya iba caminando El tiempo ya termina Eso es lo para que vean Callado Ya van a ver Pero bien interesante Usted Si está bonito ¿Desean alguna fotografía? Ah El templo de los guerreros Templo de los guerreros Si Muchas gracias Bienvenida Bien Vamos a ver Gracias 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 Bueno Vengan por aquí Solo le dice Tienen que salir Vámonos No si no los expulsan Y ya no los dejan Van a Chabaco El último mayo El que nos dio la bienvenida Mira pues les voy a contar ¿Cómo se llama un gobernador Importante aquí De este El último que se queda registrado Se llama Y el primero Pero eso fue el último Y el más importante El Rey Pacal Rey Pacal Rey Pacal En Chiapas Si Es el primero ¿Y lo que dicen? Aquí no hacían alguna danza O algo así Si se hacían Hombres jaguares Hombres venados Este Es la de la belleza del pasado Cuando estén saliendo Muy pronto Van a ver a unos chicos Con sus plumas de águila Si yo lo pido Así que ahí se pueden echarse Una foto con esos chicos Y ahí está Sí claro Ahí van a estar Hasta las 5 de la tarde Cuando jugaban De verdad Con esos trajes Y con esos trajes Hacían La La Aquí hayan ido al show ¿En Iscaret? Sí Ah Iscaret Allí se hace eso Que nosotros pensábamos Que no era posible Pero ahí en Iscaret lo hacen Sí O sea que sí es posible Con bolas de fuego Sí porque Pues ahorita Ya hay un método Como evitar Que el caucho Se quemara Pero en el pasado No hay esa evidencia No si digo Que si lo hacen ellos Hasta con bolas de fuego Exactamente Porque no le van a hacerlo Los antepasados Con un caucho normal Sí Con un caucho normal De gracia De hecho Cuando ustedes escuchan Que golpea la pelota En el suelo Zumba Sí Y ese es el Porque A ver chicos Hora de la foto Si tienen su teléfono Aprovechen Muy bien Antes de que venga La vieja Yo con la que se me mandó Las que tomamos No pero ahorita Pueden tomar así Cada quien Individual Cada quien Con su foto No solo dos Solo quiero De la Así De la De que Que esta Volada Se parece A la 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 Expectativa De conocer Este Lugar Te vas a tomar Fotos Pero Más Fotos Tuyas Tú aquí En este Lugar Porque fotos Puedes encontrar En Google En cualquier Lado Pero vos Aquí Presente Es que Es el recuerdo Que te va a quedar Para toda la vida Que estuviste acá Como vas a decirle A una amiga Mira donde estuve Si no aparece En la foto Pero ya me tomó Ah la edita Verdad Y la pone No No se puede Es que nos van a sacar Lejana Es que nos queramos ir Porque Nos van a sacar Bueno ni modo No sé la vida Bueno Toma una foto pues Y la voz No se 있다는 Y la voz No se va a dejar No se va a tirar